¡Mira qué espectáculo! ¡Cómo caza a estos pequeños y rápidos pececitos! ¡Y lo hace ver tan fácil! ¡Claro! ¡Tenía que ser el Martín Pescador! Las aves conocidas como Martín Pescador son un grupo de más de 90 aves que comparten un conjunto de similares características su pico grande y puntiagudo que sobresale de su pequeño y robusto cuerpo tienen unas mini patitas, muy cortas su plumaje es colorido y claro, son excelentes pescadores ¡Pero qué pescadores! Pero, de todas las más de 90 especies que existen el más popular y conocido es el Martín Pescador Común por su belleza en su plumaje y porque tiene una amplia distribución en Europa, África y Asia como la mayoría de su comida se compone de pececitos ¿Dónde crees que se encuentran estas aves? ¡Claro! Comúnmente cerca de arroyos y ríos donde ahí, buscan una rama con vista al agua para esperar y esperar muy pacientemente el momento adecuado donde aparecerán dos peces y luego ¡Plash! ¡Casarlos! Pero segundos previos a su ofensiva el ave debe calcular cuidadosamente su ángulo de ataque y sumergirse de cabeza en el agua para atrapar a su ágil presa con su pico ¡Plash! El ave debe ser muy rápida porque el pez es pequeño y se encuentra en su ambiente donde se vuelve más veloz así que para tener éxito el Martín Pescador debe desambullirse con rapidez y nunca perder de vista a su presa algunas especies de estas aves llevan su casa a un siguiente nivel tal como el Martín Pescador Pío que prefiere aguas más tranquilas como lagos o humedales pero no utiliza ramas para posarse no las necesita esta ave se mantiene flotando en el aire antes de sumergirse para pescar batiendo sus alas rápidamente hasta 8 veces por segundo asemejándose a un colibrí pero de tamaño grande estas aves por ser buceadoras su visión debe de adaptarse muy bien cuando esta se sumerge al agua y no perder de vista a su presa debido a la refracción del agua para esto sus ojos tienen la capacidad de realizar un intercambio de ángulo visual cuando entra al agua y no entorpecer su visión además de contar con una membrana nictitante que es una capa transparente que cubre sus ojos de esta forma es una de las mejores aves pescadoras una vez que la presa es capturada ahora es golpeada para matarla y hacerla más fácil de tragar y digerir por cierto recuerda dejar tu me gusta al video algo curioso de estas aves es que se puede conocer que martín pescador come peces y cuáles prefieren los insectos ¿sabes cómo? por el color de su pico las especies insectívoras tienen el pico rojo o naranja y los pescadores tienen un pico negro interesante y cuando el macho quiere conquistar a una hembra la forma de cortejarlas es persiguiéndolas de un lado a otro y ofrecerle alimento la hembra inspecciona qué tan bello es su plumaje y qué tan buen partido es si le gusta acepta su alimento y se vuelven una pareja para toda la vida sus hogares lo construyen excavando túneles o huecos en las tierras que se encuentran cerca de los ríos aunque hay sus excepciones como la popular cucaburra que sí es un martín pescador es el de mayor tamaño pero no caza peces y no se encuentra cerca de ríos además tiene un sonido de risa del joker que avisa a todos que no se metan en su territorio o les irá mal después de tener su hogar hecho viene la familia la hembra puede poner hasta 10 huevos en una sola temporada pero de estos generalmente nacen 6 después de la incubación de 20 días que ambos padres se encargan después de unos 40 días de nacidos los polluelos que ya pueden valerse por ellos mismos se van del nido en busca de sus propias aventuras desafortunadamente estas aves tienen un gran número de depredadores por lo que varios no sobreviven por mucho tiempo entre estos se encuentran los gatos las aves rapaces las ratas serpientes y otros reptiles las aves las aves las aves las aves Recuerda dejar tu me gusta y un comentario Si conocías a esta ave y su forma de cazar Además escríbenos de que ave quieres que hablemos Te estaremos esperando en el próximo video